En la séptima catequesis sobre la oración del Padre Nuestro, el Papa Francisco comentó que el primer paso de toda oración cristiana es la introducción en un misterio, el de la paternidad de Dios. Para comprender en qué medida Dios es nuestro Padre, pensemos en la figura de nuestros progenitores. En cierto punto, sin embargo, debemos siempre refinarlos, purificarlos, afirmó el Papa. Cuando usamos esta palabra Padre, involuntariamente nuestro pensamiento se dirige a nuestro Padre de casa, al natural, lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos inconscientemente. Por eso, explicó el pontífice, cuando hablamos de Dios como Padre, mientras pensamos en la imagen de nuestros padres, sobre todo si nos han amado, al mismo tiempo debemos ir más allá, porque el amor de Dios es el del Padre que está en los cielos, según la expresión que Jesús nos invita a usar. El amor total que experimentamos en esta vida, aunque de modo imperfecto. Por lo que es verdad que nos resulta difícil comprender bien qué significa el Padre Celestial. ¿En qué consiste la diferencia principal respecto a los padres terrenales? En el hecho de que nuestros padres naturales no son perfectos. Todos tienen defectos, mientras que nuestro Padre Celestial es perfecto, no se quito. El Papa habla también de cuando amamos de manera frágil, citando un pasaje del capítulo 6 del libro del profeta Oseas, que dice, vuestro amor es como la nube de la mañana que pronto se desmanece. Cuando hablamos de la imperfección del amor debemos aceptar estas dos posiciones, estas dos realidades. Soy imperfecto, pero quiero cambiar mi vida con la ayuda de Dios. El amor no se puede comprender solo como un sentimiento, como algo que es siempre agradable. No. Yo entiendo el amor como un comportamiento que ayuda a los demás a obtener la salvación. Al final de la catequesis el Papa dice que la expresión en los cielos no expresa distancia, sino una diferencia radical del amor, otra dimensión del amor. Un amor incansable, un amor que quedará por siempre y además que siempre está disponible. Basta decir, Padre nuestro que estás en los cielos y ese amor llegará.